Entonces vemos como los menores de edad siguen siendo vulnerados de sus derechos, siguen siendo afectados en esta sociedad. Hay que recordar señores que estamos viviendo una situación muy difícil en la sociedad guatemalteca. Estamos viviendo una pérdida de valores total. ¿Qué va a pasar entonces con estos menores de edad que van creciendo, que en algunos años van a ser quienes van a tomar las decisiones en el país? Porque nosotros ya no estaremos, pues si estaremos presentes pues no vamos a hacerlos, que vamos a tomar las decisiones. Si desde ya nos estamos quitando herramientas. Es algo preocupante, es algo lamentable que esta situación siga así. Y yo quiero unir esta nota de los menores de edad con algo que aparece en siglo XXI. Ahora les digo en la página 8. Liberan a grupos de ilegales, los temían indígenas. Autoridades migratorias mexicanas rescataron a un grupo de 36 inmigrantes indocumentados, entre ellos 7 guatemaltecos de una comunidad de agricultores de Chiapas mantuvo retenido porque el camión que los transportaba clandestinamente dañó sus cultivos. El Instituto Nacional de Migración de México informó ayer que los indocumentados, entre quienes se encuentran 6 menores, estuvieron retenidos en la escuela del poblado Rancho Narvaez de San Juan Chamulá, donde viven mayoritariamente indígenas. Sabemos esto. Tenían a un grupo de 36 inmigrantes retenidos contra su voluntad porque el camión dañó sus cultivos. De ellos, 7 eran guatemaltecos y de los 7 guatemaltecos, Mario, 6 eran menores de edad. Vamos a esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el país? ¿Dónde están las oportunidades que nosotros somos los encargados de brindarle a los menores de edad? ¿Dónde están? No puede ser que nosotros seamos los responsables. En primer lugar, que un porcentaje tan alto esté consumiendo marihuana. Y después, que tengan que salir del país, correr los riesgos que corren. Puede ser que muchos de ellos ni siquiera logren llegar al país del norte. Les estamos quitando oportunidades. Y se van porque no tienen oportunidades. Tal vez porque tienen hambre, porque tienen frío. Y aquí saben que no van a poder salir adelante. Señores, esto es un llamado. Tenemos que abrir los ojos ante esta situación. Y no podemos permitir que esto sea una cifra más. Y que todos los días sigamos mencionando situaciones similares. Hay que hacer algo al respecto. Y hay que hacerlo ya. Sí, el tema del combate al narcotráfico, yo insisto, no es un tema de policías y ladrones ni soldados. Es un tema mucho más complejo que tienen sus raíces precisamente en la desigualdad, en la pobreza, en la falta de oportunidades. De verdad que al final, pues sí, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, se han liberado las denominadas drogas SOS, drogas con efectos no tan fuertes, digamos, como son estas drogas sintéticas que habla la prensa libre, que sube la popularidad en Guatemala. Su consumo, como son las metanfetaminas, sales de baño, MDMA y marihuana sintética. Estas drogas están siendo más consumidas por los jóvenes guatemaltecos, según esta nota. El tema es que si ni siquiera estamos, si ni siquiera hay un ordenamiento, y como tú bien dices, si ni siquiera somos capaces de que los jóvenes hoy en día, vemos a cuánto niño que es utilizado para sicariato, enrolado en palillas juveniles, los utilizan para matar a pilotos del transporte colectivo. La liberación y uso de la marihuana en Guatemala, yo pienso que abriría un caldo de cultivo más para que muchos jóvenes que no tienen mayor oportunidad, se enrolan en cosas que no se deben enrolar. Un fuerte debate, una fuerte discusión en cuanto al tema, y como repito, esto no pasa por el tema de la moralidad o podernos trajes de conservadores y que como las drogas, no. Pasa por la realidad del país, así de sencillo. Pasa porque no somos una sociedad que estemos preparados para esto. Yo al menos así lo veo, no hay realmente una madurez como sociedad en cuanto al entendimiento de la utilización de la marihuana, ya sea para fines médicos, pero es que miren, si realmente, imagínense ustedes, si las materias primas para la elaboración de ciertos medicamentos, donde hay todo un andamiaje regulado por parte de las autoridades sanitarias, son utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas, ¿quién nos garantiza que la marihuana, al abrir y al despenalizar su consumo, no van a ser utilizados para otros fines delictivos, para fines de trasiego, para fines, en fin. Así que, un fuerte debate, esperemos que sucede con el tema en que se va a tratar en la asamblea de la OEA, acá en Antigua Guatemala. Pasamos ahora a página 12, mayor riesgo es por deslizamientos. Invierno amenaza áreas pobladas, autoridades preparan planes de contingencia por desastres. Asentamientos debajo del anillo periférico son vulnerables a deslizamientos a tierras. En la colonia La Chácara, zona 5, decenas de viviendas se encuentran a la orilla de un barranco, en donde en años anteriores se han ocurrido deslaves, dice este pie de fotografía. Y la época de invierno para miles de guatemaltecos significa, pues eso, entre decidir si las lluvias te van a hacer vivir o te quedarás sepultado bajo toneladas de lodo. Muchas personas que viven en áreas sumamente de alto riesgo, que tan solo nos evoca, el desorden en el que ha crecido la ciudad capital de Guatemala, y desorden no por el tema de que, pues esto nos evidencia de que no hay una regulación por parte de la comuna capitalina en cuanto a observar dónde las personas se están asentando para vivir. Pero nos habla también un desorden en cuanto a que las personas, pues no tienen dónde llamar un techo hogar, una vivienda digna, y se tienen que ir a ubicar donde, pues, donde puedan ver que puedan montar algo. Hay que decirlo, también hay bastante oportunistas que haciéndose pasar como un guatemalteco pobre, va a invadir terrenos, se va a instalar en hogares y ponen como carne de cañón a familias que realmente lo necesitan y después les cobran el pedazo de terreno. O sea, es un desorden total, un desorden total, pero el tema de la vivienda, sí, es sumamente preocupante. Miles de personas se asientan en estos barrancos, en laderas, donde el invierno en años anteriores ha hecho estragos y vemos que se preparan las autoridades, y esto es año con año, año con año y no aprendemos. Y no aprendemos si año con año, soterrados, niños que se les venden cerros encima, familias que quedan completamente en la calle, y el tema de la vivienda, pues no le ponemos mayor atención, no le ponemos mayor atención al tema de los asentamientos, y año con año hay que estar lamentando que personas, pues, pierdan la vida bajo toneladas de concreto, de árboles, de tierra, que, pues bueno, con su afán de buscar un hogar al cual llamarle hogar y vivienda. Yo quisiera resaltar solo un punto de esta situación, y es que a lo largo de los años, como tú mencionabas, Mario, se ha visto que en el momento que se desea evacuar a las familias de estos lugares de alto riesgo, no quieren abandonar sus hogares. ¿Por qué? Porque tienen miedo que les roben las pocas pertenencias que ellos han logrado acumular y no quieren dejarlas, pues, en este lugar y que se las lleven. Por otra parte, vemos que debido a esto, muchas familias han sido soterradas, y tenemos que lamentar luego cifras de personas fallecidas. Pasamos ahora rápidamente a la portada del siglo XXI. Las cifras cuentan una historia detrás de los cuerpos. Este es el titular. Van 180 inhumados sin identificar entre enero y el 2 de mayo de 2013. Vamos a ampliar esta información en la páginas 2 y 3 brevemente. Dan a conocer que un gran porcentaje de personas que han fallecido a lo largo del presente año han tenido que ser enterradas como XX. De 10 personas que fallecen sin ser identificadas, 8 personas son únicamente las que se logran identificar por una serie de investigaciones, y las otras dos son enterradas como XX en el cementerio La Verbena. Les dejo esta nota, si usted tiene la oportunidad de leerla, para poder ampliar esta información y conocer el terror de miles de familias guatemaltecas viven al no saber el paradero de sus familias. Sí, pareciera estar uno leyendo notas de los años 70s, 80s de esa Guatemala tan oscura, pero no es la realidad al 2013. Vamos a una pausa y ya venimos con Noticias a la Cité.